Estoy bailando desde aquí Y si no con que lo haga uno creo que por mi me quedo satisfecho ¡SALTA! ¿Qué estás haciendo? ¡Sigamos! En fin, después de... ¡LAEL LO HA CONSEGUIDO! ¿Será por aquí? ¿Por aquí se puede saltar? Sí Podemos ir por allí, ¿eh? Es legal, ¿no? Espérate, voy a ver Está por aquí, por aquí... No, no creo que sea por aquí, ¿eh? Yo creo que sí Coño mira, había una escalerita por aquí, he llegado por aquí He subido por aquí Y aquí en esta escalerita Y ahora es para allá, vamos, de cajón A ver No, no, nada, déjalo Yo creo que me había inventado una cosa a mí propia Bueno, se vamos para adelante Eh... aquí hemos estado ya, ¿no? Eh... Sí, sí, aquí hemos estado ya Dale, 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 para atrás, eso será un atajo... O algo No lo entiendo, tío Ah, es que hemos tocado la palanca del acueducto, lo menos, hemos abierto algo Que no estaba abierto antes Por aquí baja Ah, mira Ah, la iglesia La iglesia, tío Está... está bien retratada, eh Sí, sí Madre mía, tío Qué genio el cachet Gustav Journal Fin Eh, diario de Gustav, eh... Eh... Está acogida por la fuerza Los... Ciudadanos... Qué... Fueron convertidos en esclavos Esperemos que no le dure mucho el lado del cerebro O... Esto será una... Un camino... To the death No sé qué significa death A lo mejor significa las... Las catacumbas o algo así Para enviar... Donde enviar a las víctimas a trabajar como esclavos Bueno, venga, venga Vamos ¿Lari ya ha seguido pa'lante o...? No, no, no ¿Dónde vienes? ¿Dónde estás? Por aquí Ah, vale ¿Para qué? ¿Va a quemarme? ¿Seguro que es por ahí? Mira lo que hay aquí Un secreto Ah, esas son las calabazas que me decían Que las calabazas marcaban el camino Marcaban un secreto Bueno, el camino, eh... Un secreto... Un secreto al camino Bueno, ¿y qué secreto hay aquí? Que gilipollas Espérate... Lol, tío Han puesto el camino un poquito más corto, tío ¿En serio? Ehhh... ¿Qué pone? ¡Hostia, tío! ¿Estás buscando algo? Trollface, vamos, que nos han trolleado No hay... ¿Cómo que no? ¡Mira! ¡Hay libro! Ah, vale, vale Toma, aquí eres tú, ¿no? Pone... Si, dame lo mismo Cógalo No puedo... Ahora... Vamos a salir... Vamos a salir... Al colegio ¿Te vas a dar cuenta que tienes el libro en la mano? Sí, ¿tú no? No Bueno, pues me lo he quitado Uff, me he quemado ¡Me quemo, me quemo! ¡Dame el libro, corre! ¡Dame el libro! ¡Dame el libro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo también! Bueno, ehhh... ¡Pero me estoy curando! Vale, vale, vale Todo va bien Se ve tan feo porque tengo los T-Finales Lo tengo todo al mínimo Que cueste Vale, ya Ya hemos... Ya hemos dejado de arder Mágicamente Luego... Verás como... Lo veo yo cuando arde Bueno, venga, vamos Santorchas rojas ¿Qué hay por aquí? Me gustan las iglesias, tío Yo no hice ni la comunión ¿Y por aquí qué hay? Aquí nada, nada Ehhh... Espérate Aquí hay un camino Una escalera Espérate, espérate Me tiene que cargar esto No me descarga Me encontré una escalera Estoy andando... Estoy andando sobre nada Está andando sobre nada Espérate, ya voy, ya voy, ya voy Vale, he subido por una escalera de caracol Y aquí hay un... Ah, ah, fuego, fuego Fuego, fuego El... El dios cubo Eh... Demanda tu alma Espérate, ya voy Ya voy Hat Fate... Haz el destino y... Sigue tu destino y... Ya voy Y el... Dios del cubo te mostrará el camino Ya voy, espérate Te espero aquí Tío, ¿cuánto hay que subir? Vale Mucho Me cago en... No, no Muerte Muerte Destrucción Espérate Ah Hola Ah, tú has subido por el otro Espérate, espérate Apaga, apaga el fuego Ah, te apaga el fuego Apágame, apágame Apágame Muere No te mueras Que feo se ve Oye, que mentiras Mira, eh... Pulsa esa palanca ¿Cómo se pulsa? ¿Préndeme encima? Espérate No ¿Qué está pasando, tío? No entiendo nada ¿Qué está pasando, tío? Se está creando un puente Ah, vale Sí, sí, pero no me tires Lol, tío, qué guapo, tío Bueno, ¿se va a poner la última pieza o no? Fu de policia Eh, hay que saltar ¿Hay que saltar? Hay que saltar,¿verdad? ¿Me vas a tirar? No sé, pero tú vas a saltar ¡Aaaaaaah! ¡Traidor! Eh... El camino sigue, eh. Sí, sí, ya, ya. Pero estaba cogiendo aire. Jajaja. Me agobio mucho, tío. Se me agota la respiración hasta a mí. Capítulo 3. Eh... Las oscuras... no sé qué. Vamos. Vale. ¿Por allí o por aquí? ¡Oro! ¡Tío! ¡Tío! Vamos por aquí, tío. ¡Tío! La derecha siempre me gusta más. No políticamente, eh. Esto es izquierda, para mí, pero bueno. ¿En serio? No, que va a ver a la derecha. Esto es iléxico, perdido, tío. El... Túnel raíl. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me tiras! ¡Que me tiras al fuego! LOL. Jajaja. ¡Adiós, Lael! Cogo tu libro. Ahora tengo dos libros. Tengo dos libros. Tengo... En fin. Tío, que cojo el oro, tío. Es que me llama mucho. Es que brilla. ¡Aaaaaaah! Madre mía. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Qué fumada tengo encima. En fin, los esclavos ponen... Los esclavos... No, esclavos. Dos puntos. Preguntar al... Observador. En el piso de arriba. Para... Vamos, que hay que abrirlo por otra parte. Así que vámonos. Sí, ahora nada. Empuja a nadie, eh. Suicida. Sí, me tiro. ¡No! ¡No, no, no, no! Justo, justo. ¡Quieto, justo! ¡Ah tío, que feo se ve el fuego! ¡Tío! Somos... Somos tontos. Si nos miran no está antes. No me voy. Eh, vale. Por aquí no es. Vente. Voy a saltar para allá vuelta más inútil, tío Tío, tío Ya Madre mía Aquí Oh, no me lo creo, me he ido a 25 FPS Wow, wow Vale, ha bajado de nuevo ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Te has mejado encima del fuego o algo así? Algo parecido Ya En fin, aquí pone X54 Ah, como la mina X54 No usar el fuego Ah, que no está en la proximidad de mal tiempo necesario Y no uses el fuego Que no use el fuego, que no la apague Pone don't use the fire Buah, tú primero ¿En serio? Venga ya, tío ¿No hay otro camino o no? ¿Qué pasa, tío? Aquí hay otro camino No hay otro camino ¡Hay otro camino! ¡No quiero! Vamos, no es tan difícil Ya me he caído en el aire Ya me he caído en el aire Madre mía, tío Eeeeh... Intento traducir yo Venga, venga Nada, que... Nada, que... Espérate, no... Esto qué? Aquí Eh... Ah, ya, 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 ya... Y salta dos veces Muy gilipollas, tío Oh, tío Me dio una vuelta que queda Para llegar otra vez al mismo sitio Mmm... Entra ya Ven tú que yo no tengo ni puta idea de traducir Hombre Por fin No, tío, otro salto no ¡Uy! Uy, 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 qué falta para caerme No, no, tío, no Venga ya, que no puedo saltar por aquí Salta al otro de nuevo De aquí a aquí No llego, tío Doble salto O sea, doble V Pero en tan poco sitio voy a pasar doble V Sí Ah, vale Y yo lo he hecho con menos FPS Eso de aquí Hay túnel contra laces No dejamos, no pueden pasar Eh... Observer llora Chía, llora Se llama uno de Juego de Tronos En fin Eh... Chicos No seáis tontos Enseñar clemencia O sea, mostrar clemencia Y... They will rip you Ese no lo entiendo Es la B Esa esclavo Confiado Seréis confiados O los esclavos no son de confianza O algo así Mr. Pompa Ah, ese es... ¿Para abajo ahora, en serio? Sí, sí, tírate Chico, que me ha costado subir Ya podría haber esperado yo de abajo Ay... Pero es que si no, no podía traducir Ay, qué guay, tía A la cámara 13 Eso no era... Chamber 13, tío ¿De qué me suena mi cámara 13? En fin Hacia Minetown Ningún esclavo... Que no puede... Que no puede usar los cards O sea, lo que vamos a encontrar ahora No me gusta, como, la pinta de esto Yo sé lo que es, porque lo visto en el trailer Eh, 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 eso que es, tío TNT no, eh Pues eso, no me gusta, tío, esto Cámara 13 Le Le Uperfro, accesible... Eh, venga ya Espérate ¿Dónde está...? Espérate ¿Cuál fue el listro que pe... ¿Cuál fue el listro que perdió la... La piedra roja? Cayó en las manos de un esclavo Y el... Y el observador lo llevó al infierno O... O que lo llevará ¿Hara que montarse aquí? No Mierda Mmm... Pfff... Eh... Nota del observador Eh... Un grupo de esclavos se han encerrado A sí mismos dentro Usa cualquier cosa que pueda matar O sea, que pueda... Conseguir esos bastardos Eh... Y bueno... Recuerda las reglas del cubo No, es que... Entonces recordamos las reglas del cubo Eh... ¿Dónde estás? Eh... Mirando a ver qué hay que hacer Eh... No No podemos poner TNT aquí ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Habrá que subir por el chorro de agua? Sí, mira Ahí arriba pone algo Vale, ¿y cómo? Soy el único que no puede subir Solo estamos dos Tío, me cago en mi puñetilísima champa ya ¿Qué pon aquí, tío? Voy, voy Pasadentro 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 Eh... ¿Esto qué es, tío? No sé, tío No... No se puede pasar ¿No puede pasar para allá? Yo creo que eso no nos va a ayudar mucho, eh Movete para allá Para allá Y volvemos al mismo sitio ¿Qué hay que hacer, tío? Pues tengo ni idea Si leyeras bien las notas A ver, ahí pone Te lo leo bien Un grupo de esclavos se ha encerrado dentro Usa cualquier cosa Que pueda... Jet Es que jet puede ser conseguir Creo que también puede ser Golpear Sacar A esos bastardos Y pone nosotros We will remain Nosotros recordamos Nosotros recordamos entonces La... La regla del cubo O sea, que la regla del cubo Es que no podías coger cualquier cosa Porque no podías romper nada, supongo No entiendo, tío Estoy perdido Es que hay que sacar a los esclavos Y vamos a ir para allá Y aquí, esto... Tío, aquí no hay nada ¿Qué es esto? No entiendo, tío Me estoy liando Salta, pero salta A ver, ¿y por aquí qué hay? Nada, tío No, no, no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ven Vente, ven Ya encontré por aquí otro camino Yo creo que Habrá que pulsar una palanca En otra parte del mapa Vente por aquí Ya voy LOL, tío Pero aquí está Pero no, no se puede pasar por aquí Claro que no Bueno, aquí hay una escalera Vale Eh, para el punto de control Y para la cámara Ve para la cámara 13 Vamos, para la cámara 13 No, para la cámara 13 Está cerrado Si tratan de resistirse Pongo una bala en su cerebro No, no hay nada en el Eh ¿Has pulsado esta palanca? Sí, sí, ya la he pulsado Pues esa, lo de vent Era lo que encontré Era un cuadro de un creeper Entonces vamos para allá otra vez Vamos Me voy a faltar con un tonto Vale, tío Mira, aquí hay una trampilla Ah, va directamente a ¿Era por aquí? Ah, sí Fíjate que me he capillado Creo que Ahora Ahora Vale, ya Vale, sí ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho aquí? Abrir, cuando subimos para arriba Ah Ahí se ha abierto eso Se supone Esa es la vent Ahí ponía algo de vent ¿No? Sí, sí, mira, mira No, no, no se ha abierto Tío ¿Qué es esto, tío? Eh, no sé Eso voy a preguntar ¿Qué es esto? Eso de directo Se nos va en mitad de Me ha dejado solito ¿Ya? Vale Era mi madre eufórica Diciendo que me callara Pues entonces Que lo vamos dejando aquí Almeón tiene que ver Almeón tiene que ver algo Con esto Que es quien dejó La caer La 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 piedra En la piedra roja No se ha abierto nada Por aquí, tío Lo voy a virar La vent shaft Eso es lo que hemos abierto He tenido un fallo He tenido un fallo ¿Qué? No, no sé si se me está Si se me está grabando la voz Porque he tenido un fallo Bueno, yo te la grabo de tal manera Si eso lo subo yo Bueno Yo grabo a todo el tiempo Y si lo dejamos aquí Porque estamos liados Vamos ahí una vez más para allá Que se me ha quedado con la intriga Y ahora ya Y a ver lo que Tío, pero No, no entiendo No entiendo Es que no No tenemos que entender Es lo que tiene Vent shaft Vale Tú de vent shaft Vent shaft No sé qué significa vent shaft Tío, porque Es como entrada de viento O algo así Anda, mira Hay una trampilla arriba Hay un montón de trampillas Para arriba Ah, mira, mira Lo que se ha abierto Seremos inútiles Esto es lo que se ha abierto Mierda, tío Y me caigo Con mis dos cojones, tío No con uno ni con dos En los dos Eso no se puede saltar, tío ¿Cómo que no? Si esa puerta se ha abierto Esa puerta ¿Dónde estaba cerrada? ¿Para qué te has tirado, tío? No me he tirado Me he caído No, no, no Es que desde donde estabas Es desde donde hay que saltar No me he tirado Si Me puedo ir para allá otra vez Me he tirado como el viento Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Odio la subida de luz en mi casa ¿Ya? Mira, sí A donde te toque salta Dale, mira Bájate abajo Espérate, quítate, quítate No Quítate Chocas con el techo Vale, ¿y ahora qué? ¿Recuerdas lo que hicimos antes? Ah, eso Vale, vale Ya estoy quedando tranquilla esto Vamos A ver dónde nos lleva esto A la cámara 13 Anda, mira, mira ¿Habéis visto? Yo sabía que Benchaf La había leído yo Eh... Eh... Pues espero que este TNT Me cago en tú Quítate, quítate Ya, ya ha explotado Ya ha explotado Ya Ah, lo ves? Lo de la piedra roja Lo oí que te decía Entonces ya hemos explotado La puerta de abajo Sí Pues ahora está abajo Otra vez Joder Madre mía Eh... Atravesamos la cámara 13 Y lo dejamos ya Que haya un buen tempecito Bien, objetos Objetos que objetos Vamos Pone que deje todo lo que no he cogido ¿Verdad? O sea, lo que no vale No, que deje los minerales Que hayas cogido Sí Vamos Por abajo ¿Estamos debajo del agua? Sí, efectivamente ¡Corre! ¡Masficio! ¡Masficio! Ahí cogemos aire Por aquí Por aquí Ahora por aquí Me va a 22 FPS Increíble Sí, sí Controlo de la puerta ¿Y ahora qué? Ah, mira Aquí pone Es tiempo para revelarse, hermanos Esto voy a leer con voz cubana Porque es lo que pega Haremos una barricada En las cámaras de obsidina Para siempre Obsidiana Obsidiana, obsidiana No seremos más esclavos del cubo El cubo caerá El capitalismo En fin Eso más que cubano era de Chávez Pero Ahora soy venezolano Con los gringos Malditos gringos Su capitalismo Vamos Por arriba o por aquí Vamos por arriba Hostia, qué huevo está esto, tío Yo creo que hay que saltar por aquí Sí, sí Más saltos No salte dos veces, hijo de puta El mío va a ser más largo que el tuyo, ¿eh? ¡Hala, tío! ¿Qué más? ¿Me he chocado contigo? Me parece a mí No Claro que no Yo ya En el último salto, tío, me caía Yo ya Y ya voy Tío, no me pongas nervioso Quítate ¡Mierda! Mierda, tío Menos mal Capítulo 4 Obsidiana y lápiz Lápiz, lápiz, lápiz Supongo que será Ah, es verdad Pone en capítulo 4 Pues entonces dejemos ir aquí Sí Bueno Depide tú Bueno Bueno, tú has comenzado Pues nada, lo de siempre Si os gusta, like Si os encanta, favoritos Y hasta el próximo capítulo De ¿Cómo se llama? Cubeception Se me había olvidado Venga, adiós Adiós